...es que todos padecemos, para ellos es una fabulosa oportunidad. Siempre decimos que los adultos mayores, los ancianos, son de por sí vulnerables, pero imaginate en esta combinación, crisis económica donde la ansiedad por cuidar el dinero, el miedo a la inseguridad, ya generan un estado especial, y a eso sumarle la crisis sanitaria, porque el otro día hubo un caso de que le mintieron a la señora que le iban a hacer un ensopado. Y te reboban qué? Los ahorros de toda la vida. El rey del cuento vas a escucharlo hoy. ¿Dónde estás, Mariano? ¿Y por qué estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo andás, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos en el hall de este edificio del barrio de Villa Urquiza, donde hace un mes, a través del cuento del tío, a Luisa, una bisabuela de casi 80 años, la engañaron, precisamente aquí. Luisa le dio todos sus ahorros, en algunos minutos vamos a conocer su historia, de un delito que se adapta en función del contexto, ¿no? Y no cualquier contexto, y no cualquier víctima. No son estúpidos estos delincuentes, precisamente. ¿Por qué? Porque utilizan mal su inteligencia para engañar a los abuelos. ¿Por qué los eligen a los abuelos, a los adultos mayores? Por varias razones. La primera de ellas, porque tal vez tienen desconfianza en el sistema bancario, por la historia reciente o histórica de nuestro país. También porque no saben usar muy bien o les cuesta manipular la tarjeta de débito, entonces sacan directamente la jubilación por caja y traen su dinero a su domicilio. Y también por cuestiones propias de la edad, ¿no? Lo empiezan a escuchar un poco mal, los abatatan, ¿no? Los engañan rápido, entonces piensan que están hablando con un familiar y les terminan confiando todo. Pero cuando decimos todo, es absolutamente todo. Y tuvimos la posibilidad de dialogar, como dicen ustedes, ¿no? Con el rey del cuento, para conocer cómo es el engaño que angustia y le hace tanto daño a los abuelos. Cuentos del tío y un arrepentido. Le dijeron que se venía una devaluación y que había que cambiar la plata en forma urgente. Fue el viejo truco de los billetes que van a dejar de circular supuestamente. El miedo que sintió el viernes cuando un hombre se metió en su casa nunca antes lo había padecido. Se repite el famoso cuento del tío a una abuela de más de 80 años. El del tío es un cuento y también noticia. Hoy, más que nunca, los engaños a los abuelos se multiplican. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo saben que tienen dinero? ¿Cómo eligen a sus víctimas? Alboleo. Es alboleo al azar. Se hacen llamados telefónicos, 24 horas hasta que enganchás a alguien. Hay un problema con la moneda extranjera, ¿viste el dólar y el euro? Ah. Bueno, eso se va a cambiar de tamaño, figura y color. Bueno, van a hacer un busto, entonces. Por eso, papá. ¿Cuánto te dejo anotado en dólares? No, 3.000 más o menos son. 3.000 dólares. Sí. Pero, ¿y qué van a hacer con eso? ¿Lo van a venir a buscar? Sí. Durante mucho tiempo, José formó parte de una banda dedicada a engañar abuelos a través del cuento del tío. Lo vas a escuchar dando detalles sobre cómo logran quedarse con los que pueden ser los ahorros de toda una vida de trabajo. En este momento la gente se desespera. Si vos le hablás de dólares, ya tienen la cabeza que el dólar está aumentando. Entonces vos tocás a la gente donde ella está preocupada. Llamado de, hola, ¿conocés mi voz? ¿Sabés quién soy? Hola, ¿quién es? ¿Cómo quién es? ¿No me conocés? Ah, ¿qué hacés? Hija, hijo. No definís ni la A ni la O. Soy tu hija. ¿Quién? ¿Tu hija? ¿Hijo? Porque hija no tengo. ¿Sí? ¿Tu hijo? Más que nada, gente mayor. Se da una vuelta por la zona, todo en el mismo instante, sin que la persona corte, que esté hablando por teléfono. Y se evalúa el lugar, la zona. Se va engañando la gente, de que me llamaron del banco, el gerente del banco, que hay que cambiar los dólares urgentes. Los dólares viejos no sirven más, los tenemos que cambiar ahora, me acaban de avisar. Vos sos Juan Carlos, el amigo del hijo, el que iba a comer ahí, listo. A veces mismo la gente te dice, hay este problema, ¿y quién sos? Ah, sos el contador. Sí, te dan toda la información. Hola, ¿te acordás de mí? ¿Con quién iba al colegio? ¿Con Claudia? Sí, con Claudia. ¿Te acordás que fuimos a cenar a tu casa? Sí. ¿Hay preguntas en particular que hacen? Si hay alguien en la casa, en ese momento, ¿hay alguien para saludar ahí en tu casa o está sola? Pero alguien viene ahora para que yo pueda, para que no esté sola o no. No, hasta las seis de la tarde no viene nadie. El objetivo es que no haya nadie en la casa. La misma gente te lleva, vos no sabés dónde vive. ¿Qué son? ¿Seis cuadras de acá? No, si vivo a tres nada más. Y a la derecha. ¿Hiciste alguna reforma en tu casa? ¿Cambiaste? ¿Pintaste? No, está igual, la reja verde. Y así te van guiando. Y bueno, se manda a alguien con traje y a retirar el dinero. Ellos te hacen pasar en confianza para no dar, tregarte la plata en la calle. Una vez que estás adentro de la casa, te dan los dólares. Te pasan los dólares y saliste lo más rápido que pudiste. Mariana es una abuela, 93 años, y fue víctima de un sinvergüenza, de un criminal, que le hizo el famoso cuento del tío para robarle sus ahorros. El verso, el cuento del tío, es tal cual, Germán. Un llamado telefónico, una voz de mujer. Mariana que piensa que quien le habla del otro lado es la hija. El pretexto viene justo, el billete de cinco pesos que salió de circulación. Y la falsa advertencia, mamá, ojo que los dólares viejos tampoco corren más. Hola. Hola, Karina. ¿Me escuchás? No, porque me dice papá que me estuvo llamando y que no se podía comunicar con vos. El otro lado ya habló una mujer. Usted creció que era su hija. Claro, hacía la voz, la voz de mi hija hacía. Por eso yo le decía, Karina, vení. Vení que tenés que buscar la planta que ya no alcanza, donde está, está muy alta. Me dijo que iba a venir a buscar la plata, que la van a cambiar. ¿Y por qué le van a cambiar? Porque después no servía más. No servía más, los dólares no servían más. ¿Qué le dijo esta supuesta hija suya de por qué no podía venir hasta el departamento? Porque estaba haciendo los trámites para su plata. El hombre de camisa y corbata ya está frente al edificio donde vive Mariana, en el barrio porteño de San Cristóbal. El falso empleado bancario saluda a un policía, toca timbre y la abuela le abre. Hasta un beso le da. Sube las escaleras y entra al departamento. Ese hombre no decía nada. Dijo, señora, no se preocupe, que yo le dije, no, usted no va a alcanzar, ¿quiere la escalerita? Dijo, no, no, piso la mano así, vio que alcancé, vio la escalerita, la agarré. Digo, pero no la agarró toda, hay más. No, no, la agarré toda. Usted confiaba tanto que le ofrecía más dinero aún. Sí, 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 sí. ¿Cuánto dinero se llevó, Mariana? No me acuerdo, pero había dólares, había euros. Las bandas generalmente están integradas por el hombre o mujer que llama, los que hacen la logística del lugar donde vive la víctima, quien hace de campana y el que ingresa a la casa. Suena el teléfono y como soy muy atropellado, atendí el teléfono, creyendo que era mi hijo. Además de engañarlos por teléfono, pueden sorprenderlos en la calle, haciéndose pasar por amigos de un hijo y pidiéndoles que le hagan un favor y les guarden dinero. El objetivo es llegar hasta el lugar donde las víctimas tienen ocultos sus ahorros. Lo mayor que llevamos, 90.000 dólares. ¿De quiénes eran los dólares? Un señor mayor. Y nos llevó hacia el galpón, con filas de latas de pintura, 15, 20 latas y una fila de seis. Y te decían la quinta, en la tercera. Y ahí tenía todos los rollitos de dólares. ¿A vos te tocó ir a buscarlos? Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Una felicidad bárbara. ¿Vos sabés que yo te escucho contar todo esto y me indigna? Me dan ganas de insultarte. Mi cabeza todos los días me insulta. Pero vos te das cuenta que es de una cobardía extrema, ¿no? La de entrar a la casa de un abuelo de 90 años, llevarle los ahorros de toda su vida. Al cual. Así como lo decís vos, sí. Le arruinaste la vida, lo que le queda. Sí. Un canalla. Un canalla que esperemos este arrepentido. No sé si lo hice en serio, pero un canalla. Pensaba en... Mirá, rápido recorrido. ¿Por qué decís, che, un abuelo puede caer? Rápido recorrido. Moneda nacional, peso ley, peso argentino, austral y el peso actual. Eso es nada. Y los abuelos han vivido esos cambios tremendos en la moneda que hace que todo eso sea creíble. Y como decía Cris, ahora estar en casa solo, no poder ir a la casa de tu hijo para que te ayude. Y estos cobardes que se aprovechan de esa vulnerabilidad. Pero además de la vulnerabilidad, los cobardes o los canallas tienen un aliado. Y es que cada vez vemos que se cumple menos la ley y peor aún, que se hace cumplir menos la ley. Sean delitos contra abuelos, indefensos o sea la toma de una propiedad. El problema también está en la certeza de que si haces algo que está fuera de la ley, lo vas a pagar y esa certeza hoy no existe. Mariano, estás con una víctima más. Sí, estamos con Luisa. Antes quería decir algo a propósito de lo del delito, que es un detalle no menor el que apunta Cris. Ustedes saben que el Código Penal, a través de su artículo 172, tipifica el delito como una estafa. La estafa contempla una pena de un mes a seis años de prisión. Pero resulta que si te agarran y no tenés antecedentes penales, es escarcelable. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Tratan de buscarle la vuelta, de tratar de incorporar la figura de asociación ilícita, determinarse una organización y ahí un cumplimiento efectivo. Entonces, ¿qué ocurre? En la mayoría de los casos, cuando los detienen, quedan impunes. No, es que encima es... Así es como funciona. Encima es... Por eso me parece importante, ¿no? El sistema les dice, puede robar ancianos porque no le va a pasar nada. Es peor. Perdón si aporté un dato más para generar un nudo en la boca del estómago y en la garganta, como después de haber escuchado a este arrepentido. Si le parece bien, le quiero presentar a Luisa. Claro, pero a ver, Mariano, perdón. Porque es interesante, porque él se presenta como arrepentido para contar lo que hizo, pero no está en absoluto arrepentido. Porque a vos prácticamente se mofaba de vos cuando le decías, mirá, flaco, te quiero insultar por lo que me estás diciendo. Él decía, sí, la verdad que escuchándote a vos puede ser. ¿Y vos qué sentís? Oh, yo felicidad. O sea, qué arrepentido. Este chanta encima quería salir por televisión. No está arrepentido de nada. Según él, ya no se dedica más, Cris, a esto. Y dice que sí, que está arrepentido y que tiene un trabajo legal ahora. La entrevista es muy larga, es muy extensa. Imagínense, ¿no? Lo complejo también que es entrevistar a una persona que dice eso. Si les parece, les voy a presentar a Luisa, que tiene aquí la amabilidad de atendernos en un lugar que... A ver, hace un mes, nada, Luisa. O sea, vos entregaste todo lo que tenías. Contanos, ¿qué pasó? Sonó el teléfono y ¿qué ocurrió? Y me llamó y para mí era la voz de mi hija. Y me dijo que... Y me empezó que anote números que eran de billete y que la plata se me iba a desvalorizar y que la tenía que cambiar. Y me empezó, en ese momento, no sé, no pensé nada malo. Junté todo lo que tenía. Y le entregué todo. Todavía le digo, no tengo bolsa de papel, tengo de... No, de nylon no, porque se va a ver, me dijo. Y le entregué, pero acá en la puerta del edificio se lo entregué. Fueron 300.000 pesos y casi 2.000 dólares, ¿no? Sí, me parece que más de 2.000 dólares eran. Porque yo, la verdad, que me olvido ahora las cosas. Quedé muy nerviosa hace ya dos meses que estoy... No quiero ir al médico porque yo tomo mucha medicación porque soy cardíaca y tomo casi 8 remedios por día. Es lo que pasa después, ¿no, Luisa? Es la angustia que genera. Estoy nerviosa. Hoy vino mi hija y yo... Me dice cosas y me dice aquello. Y no, no quiero ir más a un psicólogo, nada, nada. Me van a dar pastillas, me van a... Me van a dopar, le digo, no, no, no quiero saber más nada. Le digo, esto que me pasó, no sé. Le digo, no sé. Mirá, Luisa, vos tenés que pensar esto. Perdóname que te tutee, ¿no? Porque podría ser mi abuela tranquilamente. Todo esto que estamos haciendo, esta conversación que tenemos, tiene que servirle a otros abuelos, a otros adultos mayores para que no les pase, ¿no? Sí, a otros abuelos que no le crean nada. Porque era la voz de mi hija. Lo único que le pregunté... ¿Por qué me...? Entonces, estoy resfriada, me dijo. Y me dijo, mami. Y ella me dice, mami, a mí. Y yo a ella le digo, mami, no la nombro. Siempre le digo, mami, a mi hija. Como a mi nieto, le digo, papi. Le digo, hola, papi, ¿cómo te va? Con mi nieto. Pero nunca me imaginé, le digo, no sé. Y después vino Luisa un hombre que te dijo que tenía un cambio de caudales, ¿no? Era joven, era un muchacho joven. Para colmo vino con marbijo y cuando se fue y cuando me dio un beso, porque me dio un beso, yo entré adentro y dije, no sé, cuando llegó mi hija, le digo, Mayra, le digo, me llamaron del banco y le entregué. Ay, Mayra, se quiso morir. Le digo, yo no sabía cómo atajarla a ella y no me quería. Yo pensé que me... Yo creo que me agarró taquicardia en ese momento. Tranquila, Luisa. Bueno, acá estamos para acompañarte y queremos agradecerte muchísimo por contarnos lo que te pasó para que le sirva a otros abuelos como vos. Gracias, Luisa. No, de nada. Gracias a ustedes y ojalá... Yo digo, no voy a recuperar, pero ojalá que les caiga toda la ley encima. Luisa. Porque no puede ser que esté pasando estas cosas. Sí, Cristina. Luisa, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Luisa? La verdad, acá estamos con Rodolfo escuchándola y nos angustia, nos da mucha bronca. Mire, le hablo como si fuera usted mi mamá o como si fuera su nieta. Bueno, estoy grande para ser su nieta, pero ¿sabe qué? Usted no se tiene que sentir culpable. Le pido por favor, Luisa, usted no es culpable de nada. Usted tuvo buena fe, mi amor. Usted no es culpable. Usted habla con culpa. Usted no hizo nada malo. Usted tuvo buena fe. Este chanta que le robó, ese sí es culpable. Pero usted no es culpable, Luisa. No se sienta más mal todavía de lo que le pasó. Yo lo dije. Yo la vez pasada lo dije cuando el primer día ese que me vinieron a reportear de los canales. Yo lo perdono. Pero hay alguien arriba que lo pagamos todo acá en la tierra. No nos llevamos nada. Claro. Nada nos llevamos. Yo soy apostólica y tengo dos hijas. Una que vive en el sur, la mayor, y la otra vive acá cerca mía. Yo trabajé 30 años, hace que soy viuda, y trabajé para darle estudio a mis hijas. Toda mi vida. ¿Y yo trabajé para qué? Cobro la mínima yo, porque no cobro gran sueldo tengo. Tengo la pensión de mi marido también, porque hace 30 años que soy viuda. Pero yo le di un estudio a mi hija, a la más chica. 12 años tenía mi hija Mayra cuando murió el padre. La crió solita. Y la otra, la mayor, la que vive sola tiene un nene. Y yo me vine a vivir a Urquiza por ella para cuidarle al nene. Pero yo vivo sola. Vivo sola, Cristina. Y yo le cuido a mi nieto, yo. Estoy tan agradecida. Agradecida de las mamás, de los compañeritos de mi nieto, de las abuelas de mi nieto, porque todos me quisieron ayudar. Los de acá del edificio también me quisieron ayudar. Con plata, con todo. Le digo, no, 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 no. Le digo por qué. Yo también, ¿sabés qué te quiero decir, Cristina? Y Rodolfo. Tengo mi casa hace cuatro años tomada. La casa que tengo en Ballester. ¿Cómo tomó? Y la justicia no hace nada. Me tomaron mi casa. Yo la alquilé. Y al alquiler, alquiler, le robaron, la metieron pesa. Está en Bahía Blanca. Y dejó gente. Y estoy con un abogado que como están cerrados todos los tribunales, no sale eso, lo de mi casa. Yo sé que me las están... Tengo mis vecinos. Yo viví 30 años en esa casa. 30 o más de 30 años viví en esa casa. Yo hace 30 que soy viuda. Y yo toda mi vida la mantuve yo sola, la casa esa. Luisa, ¿hace cuánto la tiene la justicia? Yo estoy alquilando acá. ¿Hace cuánto la tiene la justicia esperando una resolución sobre la toma de su casa? Y ya hace 3 años que estoy en juicio con esa casa. Está, te salía todo, pero con esto de la pandemia se cerraron los tribunales. Es el tribunal de San Martín. Sí. Julia, Julia, hagamos... Luisa, Luisa, ¿me escuchás? Mirá, te lo agradezco. Hagamos una cosa. Yo, Rodolfo, ¿me permitís? Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Nosotros te vamos a ayudar, nos comprometemos con la casa, a ver qué pasa con esa causa. Bueno. Si vos te cuidás, si le haces caso a tu hija, y te cuidás, porque no podés estar nerviosa. Son un montón de cosas que te han pasado, ma. Entonces tenés que estar tranquila. Nosotros te ayudamos con eso, pero tenés que escuchar a tu hija. Si te dice, mami, consultemos un médico, no está de más consultar, porque hay que cuidar el corazón, porque estimo que la fe la tenés muy en claro y la tenés enorme, ¿o no? Sí, sí, Rodolfo, la tengo enorme. Te lo agradezco. Vos me dijiste Julia, ¿no? Sí. El primer nombre. Vos sabés que todo el mundo me llama por Julia y yo no me llamo Julia. Me jodes. No sé, en la otra vida habré sido Julia. Claro, en alguna otra vida. Porque todo el mundo me llama Julia a mí. En la otra vida habré sido Julia. Luisa. No sé. Luisa. Te lo agradezco. Gracias por darnos tu historia, porque para nosotros que vos nos cuentes tu historia y se la podamos contar a otros, es un privilegio y nos genera una responsabilidad. Y fundamentalmente, como te decía Mariano, con el absoluto respeto de poder trasladarla a otros para que no les pase lo mismo. Pero tenés que cuidarte. que no les pase lo mismo. ¿Nos prometés eso? Sí, yo sí. Mira, le digo, yo estoy medicada porque tomo ocho remedios por día, tengo de todo. Yo soy enferma cardíaca, tengo cinco estén, no sé cómo vivo todavía. Hace 20 años que soy enferma cardíaca y tengo de todo. Y deja que tus vecinos, si te quieren ayudar, te ayuden, te lo debés merecer, te lo debés haber ganado. Deja que te ayuden y te quieran y te mimen, porque ya pasaste muchas, ya pasaste demasiadas, ¿sabés? Entonces deja porque te lo mereces. O sea, seguramente se acercan a ayudarte porque te quieren. La que trabaja en la escuela, mi hija, trabaja acá en la escuela de la Sagrada Familia, ella hace 20 años, es profesora, ella ahí en esa escuela. La ayudaron, le dieron para ayudar. Y acá en el edificio también me quisieron dar plata. Pero no quiero, tengo mi orgullo. Yo digo no. Yo voy a salir adelante lo mismo porque soy una persona de bien, no le hago mal a nadie. Te quiero mucho, Rodolfo. Pero ¿sabés qué? Sos mi amor imposible vos. Qué linda que sos. Qué linda que sos. Esperemos que pase rápido la pandemia, que venga la vacuna y que podamos ir y conocerte. Cuídate mucho, ¿sí? Cristina, vos también te quiero. Yo también te quiero mucho, Cristina. Para mí sos un amor, Cristina. ¿Cómo manejás ese noticiero con Rodolfo? Pero Rodolfo es mi amor imposible. Ay, la amo. Qué linda. Luisa, te quiero. Te mando un beso grandote. Te mandamos un beso grande todos acá en producción. De verdad. Un beso enorme, Luis. Gracias, Marian. Gran nota, Mariano. Gracias, Cristina. Gracias. Qué lástima que no se pueden dar abrazos. No, un abrazo a todos ustedes. Ya, 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 ya llegará ese abrazo. Ya llegará ese abrazo. A veces, ¿viste la gente común del ciudadano esforzado que crió los hijos, que quedó viuda cuando su hija tenía 12 años? Una historia como esa que uno conoce, que tenía una casa que después fue en cosas, que se le usurparon, que se le robaron. Mamita. Y en todo este relato de esta mujer, la fe sostenida, la cosecha de ser una buena persona, porque se nota, y la falta de que la justicia la atrapa que le robó, o que la proteja antes, y que le devuelvan la casa que la usurparon. Es como... ¡Ah! Y es una buena persona, la sensación de que no merece esto. La dignidad de Luisa, ese orgullo de querer salir adelante con todo lo que carga en su espalda, es un ejemplo. Pero ojalá también esté la respuesta y estén a la altura de la dignidad de Luisa los jueces que hace tres años no le responden por su casa y los que deberían encontrar a los chantas que le robaron tan fácilmente. ¡Chao, Luisa! Bueno, en realidad, Julia. ¡Chao, G! ¡Te hizo grande, gracias! ¡Chao, bonita! Hermosa, hermosa.